Sabes que me desprecias, me endormenta la paciencia, me siento sin valor Si este es el estrés que me merezco, no hay hora de mi Dios, te pido mi Señor Sé que soy culpable, solo dice la verdad, me llena el amor Si es una locura y que tú me ames, pues miénteme mi amor y hazlo con tu amor Prefiero que me fringas, a mí me desprecias Si este es el estrés que me merezco, no hay hora de mi Dios, te pido mi Señor Sé que soy culpable, solo dice la verdad, me llena el amor Si este es el estrés que me merezco, no hay hora de mi Dios, te pido mi Señor Si este es el estrés que me merezco, no hay hora de mi Dios, te pido mi Señor Sé que soy culpable, solo dice la verdad, me llena el amor No, 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 I, can't get it I, can't get it I can't get it So keep your love ¡Gracias! Legitimate Luis, you know me, total transparency.